Mi nombre es Julio César Avilés Flores, soy proyeccionista del Cine Morelos. Aquí en Cine Morelos llevo 5 años e inicié, antes era Metrópolis Cinemas, que ahora está en las plazas, es otro. Desde pequeño mi tío siempre ha trabajado en cines y desde ahí me gustó. Desde ahí fui aprendiendo poco a poco. Antes eran en 35 milímetros que era la máquina de allá, pues nada más llegaba, las montaba, eran distintas las máquinas, eran un poquito más viejitas y me gustó, me llamó la atención y ya desde ahí, luego me decía pon la película y ya la ponía, la revisaba y si estaba bien. ¿Alguna película que recuerdas en especial? Me gustó una francesa, que es la de amigos. Pues vienen de todos, jóvenes, adultos, todos. Más frecuentes y son un poquito más los mayores. Más frecuentes y son un poquito más los mayores.